con nuestro compañero Néstor Buzo, pero en este caso para hablar de la actualidad política nacional. Exactamente, después de lo que fue este emotivo comienzo de encuentro informativo. ¿Cómo estás Néstor? Muy bien, muy bien. Y esto que vivimos aquí me parece que tiene también un significado político y es el aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Tan bastardeada y destruida durante el gobierno de Macri y lamentablemente ese decreto de Macri sigue vigente. Sigue vigente y no hemos podido, no han querido, no han sabido modificar para democratizar la comunicación. Porque de eso se trata, multiplicar las voces, para eso tiene que intervenir el Estado. Bueno, es un avance en ese sentido y sobre esto hemos estado el fin de semana en el Centro Cultural Kirchner donde se habló de comunicación, de democratizar las comunicaciones. Estuvimos con la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, que integra Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que hay mucha cosa en torno a esto de la necesidad de democratizar la comunicación. Frente a los grandes medios del poder económico, los medios, muchas veces se lo llama hegemónicos, los que representan los intereses del poder económico, que desprecian, descalifican o directamente silencian y ningunean a los sectores populares y los medios comunitarios populares cooperativos somos los que tratamos de visibilizar, de hacer visibles a los sectores populares, sus organizaciones, sus movimientos, sus demandas, sus celebraciones, sus alegrías. Muchos temas que son tapados, que son negados por esos medios comerciales tratamos de que aparezcan en canales como este, en la radio, en tantas radios comunitarias, en medios gráficos cooperativos, medios digitales. Así que, digo, esto tiene este significado también desde lo político y la necesidad de que el Estado, bueno, tome una serie de medidas de políticas activas para democratizar la comunicación que se viene concentrando fenomenalmente, tanto en la Argentina como en el mundo. Es un problema, hace unos cuantos años se pensaba, bueno, con Internet, con las nuevas tecnologías vamos a vivir en una gran aldea en la que todos nos podremos comunicar y tal. Eso no es cierto porque las grandes plataformas están controladas y son manipuladas y manipuladoras de nuestros mensajes y cuando mandamos un mensajito a través de las redes eso está muy controlado y acotado por esas plataformas. Bueno, esto es un tema, pero en un momento, claro, se aceleran los tiempos electorales. Entonces, las paso de agosto, las elecciones generales en octubre y una eventual segunda vuelta en noviembre, pero en menos de un mes habrá que presentar candidatos. Y entonces, ver cuáles son las candidaturas es un tema de debate en estos días. Pero más allá de las personas, lo que hay que ver es qué intereses representa cada sector, para no engañarnos con las cosas, ¿no? Porque si tal es más simpático, si tiene pelo, si no tiene pelo, si tiene peluca despeinada. Eso es anecdótico. Lo importante es qué intereses representan, cuáles son sus proyectos. No los declamados, sino dónde están parados, con quiénes se identifican, con quiénes juega cada uno, para decirlo claramente. Bueno, y hay debates internos, tanto en los sectores que representan al poder económico como en los sectores que representan los intereses populares, los intereses de los trabajadores, del común, de la gente de a pie, podemos decir. A ver, el viernes pasado hubo lanzamiento de candidatura de Juan Grabois, por ejemplo, una candidatura que se presentó con un acto importante, sin embargo, en los medios, en los grandes medios, no apareció. Aparecen otras disputas, otras candidaturas, que son muy promocionadas desde algunos medios. Pero el dato político de estos últimos días y de esta semana es el protagonismo, una vez más, de Cristina Fernández de Kirchner. Una entrevista el viernes en un canal de televisión, el jueves con Pablo Dugan, en Duro de Domar, en C5N, y la gran convocatoria, me parece, dato hecho político significativo, el 25 de mayo. Se espera una gran convocatoria, una marcha, una concentración multitudinaria, donde la única oradora será la vicepresidenta de la nación, que lidera el peronismo, el frente de todos, y que no va a ser candidata, ya lo dijo. Y entonces ahí se abre un gran interrogante sobre quién o quiénes podrán asumir esas representaciones. Un dato que me parece importante, las nuevas generaciones, hijas e hijos de la generación diezmada, que es mi generación. Hijas e hijos que, claro, ya no son tan pibes, ya están en los 40, en los 50, y que asumen protagonismo en la vida política del país. Así que, bueno, gran expectativa en torno a lo que suceda el 25 de mayo, me parece que es, desde lo político, el gran tema de esta semana. Por supuesto, sin olvidar las cuestiones económicas y la pulseada que se sigue dando entre ese poder económico que insiste de diferentes formas en la especulación y en la devaluación, y un gobierno que muy tímidamente pretende, con negociaciones, con el Fondo Monetario Internacional y con el poder financiero, mantener un cierto equilibrio, cosa que está complicada. Vamos a ver qué pasa el jueves y cómo sigue esta cuestión para las elecciones que ya están muy sanas. Están acá. Bueno, mucho para hablar el próximo lunes, entonces, después de que... Seguramente. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte, Adrián. Nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Gracias. 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 Gracias.